Bueno, el punto es que ya le toca, ya le toca cambio de almohadillas a mis bits, ya me llegó el paquete, igual lo van a ver al rato, en un ratito más en un fragmento del video. Como ya lo comentaba al inicio del video, estos son los paquetes que me llegaron de China que compré a través de Shopee, y estas son las almohadillas con las que voy a reemplazar las otras ya deterioradas de mis bits, solo tres. Y después de haberles mostrado las nuevas almohadillas de reemplazo para mis bits, sigamos con el siguiente paquete que también compré en Shopee, que no es nada más que mi nuevo cautín que ya vieron en la modificación y reparación de las llabras. Voy a mencionarles que parte del equipo que tengo lo he comprado en Shopee, ya que es una tienda muy barata. Sigamos con el siguiente paquete, que no es nada menos que mi nuevo tapete que también vieron en el video anterior de la reparación de las llabras, y que a lo largo del video verán que lo uso para hacer la modificación y el reemplazo más que nada de las almohadillas de mis bits. Ahora sí, en lo que empiezo la reparación, más que nada que es el reemplazo de las almohadillas de mis bits, déjenme voy a buscar mi neutra, ya que es la pieza que más se va a necesitar para hacer el reemplazo de las almohadillas. Ahora que tengo el neutralizador no es nada más que un palo de plástico o de filamento de carbono, que tiene de un lado como lo pueden ver, punta muy fina de tipo lápiz y punta plana como desarmador. Con esto me ayuda a hacer palanca y poder quitar las almohadillas y poderlas reemplazar. Para empezar con el reemplazo de las almohadillas de mis bits, empezamos rompiendo y sacando las almohadillas. Y con el neutralizador voy a hacer palanca para poder despegar el pegamento de las almohadillas y cambiarlas. Igual voy a dejar este fragmento en cámara rápida para que lo puedan ver y no se haga tan largo el video. ¡Suscríbete al canal! Después del fragmento en cámara rápida que acaban de ver, les comento que las bits tienen estos palitos que pueden ver que son unas muescas. Estas mismas son las que emboran con las almohadillas para que no se puedan confundir al momento del ensamblado en la fábrica o del reemplazo de estas mismas. Ya que en el diseño de bits, el diseño es completamente afín al cráneo. Esto ayuda a que no se confundan los lados de la orientación de izquierda y derecha, ya que es muy bien sabido que las bits aprietan demasiado. Al grado de pasar un buen rato con las bits puestas empieza a doler el cráneo por su misma presión. Aquí como lo estamos viendo, yo terminé de poner la primera almohadilla del lado derecho. Ahora prosigo a hacerlo del lado izquierdo. Como pueden ver, esas son las muescas. Esos son los palitos de muesca que van dentro de la almohadilla. Cabe mencionar que la costura va siempre hacia abajo, ya que esa es la orientación correcta para las almohadillas de cualquier modelo de bits. Hablando del tipo de diademas, del tipo de audífonos de diadema. Ahora los dejo en cámara rápida. Y así es como quedan mis bits después de haberle hecho el reemplazo de almohadillas. Sin antes de terminar el video, voy a proceder a limpiar las bits con un líquido muy famoso que yo lo conozco como Windex, pero no es más que nada limpiador para cristales de Great Value o del Walmart más bien. Ahora los dejo en cámara rápida. Después de haber hecho la limpieza, este es el líquido con el que limpio mis bits. Ahora toca poner mis bits sobre la caja misma para que termine de pegar el adhesivo de las almohadillas y no se caiga. Normalmente se tienen que dejar de 12 a 24 horas, pero el adhesivo de las almohadillas que compré es demasiado fuerte por lo cual nada más hay que dejarlas de 2 a 4 horas. Y gracias a la magia de la edición, vemos que ya quedaron reemplazadas las almohadillas de mis bits. Bueno, ya después de haber hecho el cambio de las almohadillas, así es como quedaron mis bits.